Yo viajo en el tiempo Vaya No te pierdas la nueva comedia romántica de Richard Curtis Director de Love Actually La verdad es que es genial Esplendida Divertida, tierna Es la película más bonita que he visto nunca Es bonita y emotiva Positiva Yo la aconsejo Mucho amor Una cuestión de tiempo